Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, mi espíritu, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, mi espíritu, mi espíritu. Padre, Padre. Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, Padre. Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.